Hola, soy Antonio Diegues, autor del libro Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía, que publica la editorial Herder. Se viene hablando mucho del transhumanismo en los últimos tiempos. Hay quien lo considera una moda ridícula, exagerada, incluso disparatada, y que por lo tanto no debería dedicarse mucho tiempo a hablar de ella. Sin embargo, hay quien lo asume también como una guía fiable para el futuro, incluso como una nueva forma de trascendencia y hasta de religión. Y desde luego, lo que es innegable a estas alturas es que se ha convertido también en una forma de ideología. Superar los límites de nuestra especie ha sido siempre una tentación para los seres humanos. Ser más fuertes, más inteligentes, más sanos, más longevos, más felices, ha sido una aspiración permanente de nuestra especie. La novedad es que ahora, con la ayuda de las biotecnologías y de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial y a la robótica, se nos promete rediseñar por completo al ser humano, alcanzar finalmente estos objetivos de mejoramiento. Los más moderados se conforman con que ese mejoramiento se mantenga dentro de los límites de la especie, pero no todos piensan así. Los más radicales que buscan la eliminación completa de nuestro soporte biológico, su sustitución por un soporte más adecuado, según ellos, que sería una máquina. Y con ello alcanzaríamos la inmortalidad y la unión con otras mentes. El transhumanismo es el discurso que se articula en torno a estos temas y adolece de debilidades en sus argumentos y de supuestos filosóficos discutibles. Y eso es lo que trata de mostrar el libro.